Más de 118 mil usuarios se han movilizado por el terminal de la bandera hasta este martes, fecha en la que comienza el retorno de los temporadistas. Así lo aseguró el coordinador general de este recinto, José Gregorio Franquís. Nosotros pensamos cubrir 300 mil pasajeros movilizados por este terminal y ya para la presente fecha tenemos 118 mil 259. Apenas estamos el día martes, de aquí al día domingo, la movilización total, la movilización general debe estar bastante cercana a ese número y eso quiere decir que ha sido bastante efectivo nuestro operativo. Nosotros no hemos tenido merma en cuanto al año pasado, más bien notamos que se mantiene hasta la presente fecha esa movilidad, tal cual como los años anteriores. Tuvimos la oportunidad de conversar con los usuarios de este terminal de pasajeros acerca del costo y la calidad del servicio y esto fue lo que nos dijeron. El equipo de Telecaribe se movilizó además por distintos terminales privados de la ciudad, los cuales se mostraban menos congestionados con respecto a otras temporadas. Bueno, está bastante calmada, para ser en los días de carnaval lo veo bastante relajado, pero me imagino que es porque como todavía ya estamos en carnavales, pero a lo mejor ya mañana sí va a estar esto full, porque los días de diciembre las colas eran horribles aquí en este terminal. 700 bolívares, no voy de regreso a la isla, vivo allá. Bueno, bastante accesible, boleto económico, siempre viejo por acá por la seguridad. Vine de visita a San Antonio de los Altos. Bien, me parece que está chévere. Más de 450 funcionarios entre la Alcaldía de Caracas y los cuerpos de seguridad del Estado estarán desplegados hasta este domingo, fecha en la que finalice el operativo. Desde Caracas, Víctor de Abreu, Noti Minuto.